¿Te preocupan los problemas de convivencia en tu aula o ser capaz de detectar con rapidez de las diferencias de cada alumno para potenciar su aprendizaje? ¿Necesitas especializarte en nuevas estrategias psicopedagógicas? Con el Máster Oficial en Psicopedagogía de UNIR sabrás gestionar tu aula y favorecer la diversidad y la convivencia, identificar el perfil de aprendizaje de cada alumno para garantizar su éxito, optimizar la programación y la metodología de las clases, trabajar y evaluar por competencias. Capacidades, conocimientos, predisposición personal, habilidades... ¿Crees que no tienes tiempo? Nuestro Máster Online es totalmente compatible con tu vida profesional y personal. Más de 1.600 alumnos ya aplican estas competencias en sus aulas. El 80% ha mejorado profesionalmente. No te quedes atrás. UNIR, cuando tu meta es seguir creciendo.